La librería de Mitsubu es una pequeña novela de literatura japonesa de apenas unas 100 páginas, y debido a su brevedad y a la historia que relata, parece más un cuento oriental que una novela, ya que además de la historia, que es entrancedora y positiva, aun cuando toca temas que de entrada son dramáticos, lo importante es la moraleja o lección de vida que nos aporta. En este caso, con una reflexión sosegada sobre cómo afrontar la vida y los caprichos del destino. La autora de este libro, Aki Shimazaki, nació en Gif, Japón, 1954. Es una novelista y traductora canadiense. Se mudó a Canadá en 1981, viviendo en Vancouver y Toronto. Actualmente vive en Montreal, donde enseña japonés. Escribe y publica sus novelas en francés desde 1991. Su segunda novela, Amaguri, ganó el premio Ring-Ged en 2000. Su cuarto libro, Wasure Nagusa, recibió el premio literario Canadá-Japón en 2002. Y su quinta obra, Otaru, el premio Gobernador General 2005, de ficción en lengua francesa. Sus libros han sido traducidos al inglés, japonés, alemán, húngaro y ruso. La obra que se lee es aparentemente sencilla. Mitsuku tiene una librería de lan, librería de libros baratos y de ocasión, en la que trabaja a diario compartiendo vida y espacio con su madre, divorciada, expresidaria y católica. Y su hijo, Taro, tiene siete años, es sensible, inteligente y mudo. Para mantener a la familia y a la librería, Mitsuku trabaja un día a la semana en un club de alterne como señorita de compañía. En la librería monta escaparates, limpia cristales, coloca libros, atiende pedidos y un día recibe la visita de una mujer desconocida y su pequeña hija. Esta mujer, refinada, dulce y esposa de un diplomático, acude a la librería en busca de libros de filosofía para su marido. Y a partir de ahí surge una historia en la que el destino de estas dos mujeres, con vidas y personalidades completamente distintas, se une a través de un personaje, Taro, siendo éste la clave del inicio y el final de la novela.